Santo Evangelio, jueves 9 de enero de 2020 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22 Jesús, impulsado por el Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Llegó a Nazaret donde se había criado. El sábado entró, según su costumbre, en la sinagoga y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje en el que está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos. A liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos tenían sus ojos clavados en él, y él comenzó a decirles, Hoy se cumple ante vosotros esta escritura. Todos daban su aprobación, y admirados de las palabras tan hermosas que salían de su boca, decían, ¿No es este el hijo de José? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23